...y donde se nos escapa del control a nosotros, a nosotros los padres, ¿no es cierto? Porque bueno, en el caso mío yo también tengo mi hijo y también, ¿no es cierto? Visita la página esa con el Facebook y todo eso. Yo creo que es importante, ¿no es cierto? Que nosotros los padres tengamos el control de eso a través, ¿no es cierto? De un sistema de seguridad que están usando en casi todo el lado, inclusive acá en Metán, donde hoy se están prohibiendo las páginas para adultos, donde la persona que quiera hacer uso de ello, el propietario o el descargado, desbloquea la máquina a través de una clave y donde le permite poder hacer el uso de los diferentes vínculos. Yo creo que sería importante solamente agregarle las redes sociales a esto, a ese vínculo, cosa que las personas adultas, cuando vayan a querer usar un Facebook, un Twitter, un ciber, las personas responsables locales puedan, ¿no es cierto?, habilitarle el acceso. Por supuesto que la esencia del proyecto de esto es tratar de ampliar un poco el nivel de seguridad, el manejo de las redes sociales, no ciber, donde a través de las noticias y todo eso nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos directivos que sucedieron en Buenos Aires, todo siempre se habló del Facebook, inclusive hasta en el caso de la chica que se suicidaron en Salta, también comentaba en el Facebook. Creo que es un control que nosotros los padres tenemos que hacer en nuestras casas, muchos pueden tener la oportunidad, otros no, de que su hijo, en vez de ir a un ciber a usar el Facebook, que lo hacen, ¿no es cierto?, porque los padres lo están vigilando, lo están controlando, bueno, ya de esta manera, sí o sí, lo van a tener que usar en nuestras casas, ¿no es cierto?, en los lugares donde se pueda y donde nosotros a través, ¿no es cierto?, de diferentes programas podamos acceder, ¿no es cierto?, a lo que ellos ven, a lo que ellos reciben, a lo que ellos charlan. De todas formas, tanto en Facebook como en otras empresas ya están buscando el vincular las cuentas de los menores a las cuentas de los padres, cosas que el padre cuando tenga acceso al Facebook pueda ver qué es lo que hace, qué es lo que recibe y qué es lo que manda a nuestros hijos. Bien, yo voy a solicitar que este proyecto de violencia pase a la Comisión de Legislación para que podamos darlo de una forma legal y podamos mejorarlo, ampliarlo, y bueno. La cuestión es que va a ser la Comisión de Legislación. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? El Descentralización, Servicios de Maestranza y Establecimientos Educativos. ¿Y la conseja todavía? Sí, que solamente se lea la parte reproductiva, como el proyecto haya sido tratado en el Consejo de Comisión, y que se lea el artículo largo para la... ¿Puedo pedir aprobación? Artículo primero. Aprobar en todos sus términos el Convenio de Descentralización del Servicio de Maestranza, firmado entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, representado por su titular, Contador Público Nacional, Roberto Antonio Vip Ashur, y del anexo 1, Programa Comunitario de Empleo, Acta de Adición, firmado con la Secretaría de Economía Social y Empleo, representada por el doctor Javier Nicolás Mazzafra, y la Municipalidad de San José de Metán, representada en ambos actos por su intendente, Escribano Luis Fernando Romero y que forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo de forma. Buenas simpatías. Aprobar.